Bienvenidos al curso sobre la página del profesor. Vamos a ver en esta parte, dentro de mis herramientas veremos chats y foros. Como pueden ver en la página inicial hay una región que se llama mis herramientas, en las cuales dos profesores tienen cinco, entre ellas está el chat, los chats, perdón. Si hago clic sobre la palabra chat me llevará al índice de los distintos grupos de asignatura que tengo en ese año escolar. De manera que si yo elijo uno de ellos me llevará a un chat que estará compuesto por tres secciones. En la primera eso no dirá, irá apareciendo el historial del chat. En la segunda sería donde se puede escribir, dando al botón de enviar, comienza a grabarse el historial. Y en la derecha los usuarios que están conectados en ese momento a este chat. Ahora, si yo quisiera seleccionar otro, tengo arriba a la derecha un botón para poderme cambiar de grupo. Entonces digamos que voy a ir a otro, de mi grupo 41. En este, el día de hoy ha habido previa actividad y ahí se ven las distintas personas que han escrito en este chat en ese día. Ahora mismo solamente yo estoy conectada. Esta herramienta es muy útil para poder tener una interacción con los alumnos de manera en línea o online. Por lo tanto, para poder interactuar con los estudiantes tienen que estar en línea todos al mismo tiempo. Lo cual puede tener su inconveniencia, pero es una forma muy útil en poder intercambiar dudas. Por ejemplo, si en ese momento el estudiante necesita que algún otro estudiante por decir algo se lo pueda aclarar. Me voy a pasar al perfil de estudiante. He puesto aquí como un ejemplo para que vean cómo es que el estudiante ve esto. Él también tiene en su página de inicio una región que se llama Meis Herramientas, en donde él tiene menos, él tiene solamente tres, pero comparte la de los chats. Si pincho en ella, en el enlace, me llevaría a todos los grupos en los que este alumno está matriculado en ese año escolar. En este caso solamente tenemos como ejemplo uno, pero si tuviera ocho asignaturas le aparecerían los ocho grupos de asignatura. Aquí de nuevo aparecen ahora las personas que están en este momento conectados al chat. Como se ha conectado este estudiante, ahora aparecen dos, antes había solamente una. Y ya puede el estudiante compartir sus inquietudes con los otros estudiantes de este grupo y con su profesor solamente. Ahora, en la parte de arriba tengo yo un enlace para poder ir a la página inicial, porque ahora quiero cambiar a la herramienta de foro. Pero me voy a ir al perfil de profesor. Él estaba también en el chat. Voy a dar a Inicio Página del Profesor. Y en Mis Herramientas, aquí está la de foros. Y quisiera mostrarles cómo saldría un foro. La herramienta, cuando no ha sido creado ninguno, aparece en blanco el índice de temas, puesto que no he creado ningún foro aquí. Aquí aparece el nombre de la asignatura y el grupo. Y si yo quiero crear un nuevo tema, aquí tengo un enlace. En donde solamente es necesario crear el nombre. Vamos a ver, en un ejemplo donde yo ya he creado unos temas que serían este otro grupo. Simplemente me regresé a foros, en donde está el índice de todos los grupos que tengo en ese año escolar. Selecciono uno de ellos. Y aquí yo con anterioridad había creado un foro. Un foro donde es indicado quién es el autor, cuál es el título, cuándo fue publicado y cuándo fue la fecha y la hora. El último momento en el que tuvo una actividad. Y después, también podría ser posible que lo hubiera creado otro estudiante. Pero, el profesor tiene la opción de eliminar el foro, por si acaso hubiese algo que no considerara pertinente, o simplemente que ya no considerara que es relevante, o que el tema no le parece, o lo que sea. El profesor solamente necesitaría pinchar en este botón y lo puede eliminar. Ahora, si pinchamos sobre el título del foro, podemos ver todo el historial de mensajes que han sido registrados. Si, por ejemplo, hay alguno que al profesor no le parezca, puede eliminar solamente ese comentario, si está dentro del tema. Si el profesor quiere interactuar y quiere crear un nuevo mensaje, tiene un botón a la derecha, tiene que ponerle un título al mensaje, y después tiene un cajón para poder escribir lo que desee publicar. Tiene opciones de crear URLs o poner páginas web. Y, solamente pinchando a publicar mensaje, aparecerá lo que escriba visible a todas las personas del grupo de asignatura. Vamos a volver a la página de inicio. Recordemos que, bajo mis herramientas, tenemos disponibles estas dos. La primera de chat está en línea, todos deben de estar conectados al mismo tiempo. Y la segunda, la de los foros, esta facilita la interacción entre profesores y estudiantes, de manera que no tengan que estar al mismo tiempo conectados por la red, pero puedan dejarse mensajes para aclarar dudas y para hacer comentarios respecto a la clase. Muchas gracias, y para cualquier duda o comentario, pueden escribirnos a página.profesor.one.es